¿Qué es la Agencia Córdoba Joven? Bueno, la Agencia Córdoba Joven funciona a partir de un directorio, es un espacio que tiene un rango ministerial. Yo soy una de las vocales que vive en el interior de la provincia y la Agencia Córdoba Joven tiene alcance en todo el territorio provincial. Nosotros desarrollamos distintas políticas públicas que han sido un eje del gobernador de poder darle espacio a las juventudes y darle voz. Nosotros, nuestra subsecretaria de Juventud del gobierno de Río Cuarto es un área que se creó en el 2016 y un poco el objetivo de la subsecretaria de Juventud es poder generar, poder diseñar políticas públicas vinculadas a los jóvenes de la ciudad de Río Cuarto tratando de trabajar sobre las diversas problemáticas que a ellos los atraviesan. Tenemos una diversidad de programas donde trabajamos transversalmente en distintos temas, en distintos ejes. En ese sentido, hemos estado trabajando con la universidad el programa Tutores Pares, que es un programa de tutorías para acompañar a los ingresantes que inician la vida universitaria. Este programa lo venimos desarrollando hace cuatro años con muy buena respuesta y con muy buenos resultados también porque se han integrado otros programas de tutorías de la universidad y hemos podido ensamblar las capacitaciones y el alcance de nuestros tutores. Intentamos generar distintas iniciativas vinculadas a los jóvenes trabajando articuladamente con diferentes instituciones escuelas secundarias, universidades de la ciudad de Río Cuarto y el objetivo un poco es, más allá de las políticas públicas que nosotros podamos definir desde la subsecretaria de Juventud también escuchar a las distintas áreas, a los distintos actores con los cuales vienen trabajando con los jóvenes de la ciudad de Río Cuarto por ejemplo, vamos a estar realizando un taller de primeros auxilios simulacros en articulación con la Cruz Roja Encuentro de Idiomas, realmente una oferta variada de programas que intentamos llevar a cabo desde la subsecretaria de Juventud. Nosotros trabajamos mucho a partir de la difusión en redes sociales tenemos nuestras redes sociales que son de la Agencia Córdoba Joven y las redes personales de quienes formamos parte del directorio donde tratamos de tener alcance a las juventudes pero también trabajamos de manera territorial es importante ensamblar no solamente lo que tiene que ver con la lógica de la digitalización sino también con poder formar parte de los territorios y poder llevar cada uno de los programas que han sido propuestos desde la agencia y por supuesto con el visto bueno de nuestro gobernador a las distintas localidades a las distintas regiones de nuestra provincia de Córdoba y esa es la forma en la que venimos también acercando cada una de las actividades que tenemos a los distintos espacios donde podemos ir trabajándolos. Estamos convencidos en primera persona y hablo en plural porque también sé que el equipo comparte esta opinión, esta visión que nosotros tenemos de generar el trabajo articulado porque solo por ahí es imposible llevar a cabo distintas actividades entonces el objetivo nuestro es generar distintas acciones distintas alianzas estratégicas estamos trabajando fuertemente con las 35 escuelas públicas y privadas de la ciudad de Río Cuarto con las 3 universidades privadas de la ciudad de Río Cuarto con la Universidad Nacional de Río Cuarto con diferentes instituciones que trabajan con jóvenes hemos generado una mesa de trabajo donde se encuentra la Comisión de Jóvenes Abogados el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural el Ateneo Juvenil del Rotary los Scouts realmente muchos actores que vienen trabajando con temáticas referidas a los jóvenes y bueno, siempre el objetivo es todos los programas que llevamos a cabo desde la Subsecretaría de Juventud el objetivo es generarlos en articulación con la Agencia Córdoba Joven La respuesta siempre es positiva, ¿no? Los jóvenes tienen muchas iniciativas hacen muy buenas propuestas y lo que siempre pensamos es que cuando se les brindan los espacios las juventudes tienen mucho para ofrecer lo único que se necesita es acompañar y apoyar esas iniciativas las juventudes tienen muchas buenas ideas el asunto es como nosotros como Estado les brindamos las herramientas y les brindamos los espacios para que les puedan desarrollar nosotros desde nuestra agencia con el Banco de Tiempo brindamos un poco esas herramientas también para el desarrollo de esas actividades Intentamos generar más allá de las redes sociales hemos puesto en marcha hace poquito la mesa de instituciones jóvenes que mencioné anteriormente un programa nuevo que denominamos Punto Joven que el objetivo de Punto Joven es generar un espacio de encuentro en donde los jóvenes de la ciudad de Río Cuarto o alrededores puedan conocer los programas que se llevan a cabo desde el gobierno municipal no solamente desde la Subsecretaría de Juventud y la Agencia Córdoba Joven sino también desde las distintas áreas del gobierno municipal y gobierno provincial y a su vez le hemos anexado DJ, música en vivo un poco el objetivo es generar estos espacios de encuentro para jóvenes artistas de la ciudad una feria de jóvenes emprendedores que bueno gracias a Dios edición tras edición va creciendo un poco y el objetivo es hacerlo en distintas partes de la ciudad de Río Cuarto Andino, Parque Sarmiento Lago Villa de Alcar Barrio de Alberdi para llevar esta iniciativa a distintos puntos de la ciudad de Río Cuarto y un programa que para nosotros es un termómetro y realmente ver las necesidades que los jóvenes de la ciudad tienen es el presupuesto participativo joven realmente estamos muy contentos porque 276 propuestas son viables y van a ir a votación que va a funcionar esta votación desde el 23 de agosto al 20 de septiembre recorriendo todos los espacios públicos instituciones educativas universidades, escuelas para poder llevar a cabo las propuestas que han presentado los jóvenes de la ciudad de Río Cuarto y le hemos anexado también un eje nuevo que se llamó Festivales para Jóvenes por un poco la idea de generar y ver cuál es la demanda de los jóvenes de la ciudad de Río Cuarto a la hora de generar festivales y demás teniendo en cuenta que en otras ciudades se vienen haciendo eventos de características similares un poco el objetivo era incorporar ese eje además de un eje nuevo que lo denominamos Jóvenes Solidarios en donde los jóvenes que pertenecen a alguna institución ya sea educativo forman o no forman pueden elegir distintos equipamientos que son necesarios para la escuela o para la institución te puedo dar un ejemplo equipos de sonido proyectores una escuela de la ciudad de Río Cuarto presentó la compra de insumos para robótica digo realmente cuando uno por ahí pone a disposición y se cambia desde el otro lado poniendo a disposición de los jóvenes de la ciudad los programas de participación ciudadana eso nos permite tener un termómetro de realmente cuáles son las necesidades porque por ahí nosotros desde la conducción de la subsecretaría de la Agencia de Córdoba Joven generamos distintas iniciativas pero tal vez hay más iniciativas que los jóvenes pueden generar y demandan entonces el programa presupuesto participativo joven para nosotros es un termómetro y en base a eso ver cuáles son las necesidades y más allá de ejecutarlos en marco del programa presupuesto participativo joven intentamos dejar la mayoría como política de estado y también pasar todos los proyectos que más podamos por ordenanza del Consejo Deliberante para que la gestión que venga cuando nosotros cumplamos el ciclo siga generando estos programas en el marco del día internacional de las juventudes vamos a desarrollar una serie de actividades que están vinculadas a distintas instituciones educativas a universidades que van a estar participando y a los estamentos públicos de la provincia y del municipio donde vamos a tener talleres de prevención de adicciones con una propuesta lúdica capacitaciones en relación al trabajo del futuro y a la inteligencia artificial donde vamos a también poner a disposición una capacitación sobre orientación vocacional esto en vinculación con la red Pascal para los jóvenes que están en sexto año que están ya proyectando hacia dónde van a ir en su futuro concluimos la semana con un punto joven el punto joven es un espacio de difusión y de recreación que venimos realizando también en conjunto con la SUBCE donde se genera una serie de actividades y una feria de emprendedores jóvenes donde cada uno puede participar y poner a disposición ahí sus emprendimientos siempre con música con puntos de información sobre cómo debo hacer un currículum vitae cuáles son las políticas de empleo para juventudes que hay las líneas de crédito a las que pueden acceder para desarrollar sus emprendimientos tenemos una multiplicidad de temáticas que creemos que son importantes para las juventudes y que alentamos a que participen y a que podamos desarrollar una semana de lo más enriquecedora y bueno invitamos obviamente a todos los jóvenes de la ciudad de Río Cuarto y que están estudiando en la universidad también a que se puedan acercar y conocer en profundidad los programas que llevamos a cabo desde la subsecretaria de Juventud y también invitarlos a participar con distintas iniciativas que por ahí ellos tengan y nosotros simplemente vamos a estar para escuchar y la verdad por ahí es siempre al menos escuchar a veces no vamos a poder solucionar todas las problemáticas de los jóvenes porque hay que ser totalmente honestos en eso pero al menos vamos a agotar todas las instancias posibles para generar estos espacios de diálogo y de contradicción para los jóvenes de la ciudad de Río Cuarto y obviamente de alrededores que están estudiando y se encuentren hoy viviendo en nuestra ciudad Bueno, los desafíos que tenemos como agencia es por supuesto seguir generando los espacios para que las juventudes puedan participar ampliamente en todo el territorio provincial nosotros tenemos mucho anclaje en la ciudad de Río Cuarto donde trabajamos mucho en conjunto con la subsecretaria de Juventud y donde tenemos programadas una serie de actividades hasta fin de año atendiendo a poder generar espacios de participación a poder generar y agendar cuáles son las inquietudes de nuestras juventudes y recibir esas inquietudes y esas propuestas de los jóvenes de la ciudad nosotros funcionamos dentro del Centro Cívico allí funciona la Agencia Córdoba Joven pero también están nuestras vías de contacto en las redes sociales Agencia Córdoba Joven tanto en Instagram en Facebook en Twitter y lo mismo para la subsecretaria de Juventud que también tiene sus vías de contacto desde allí invitamos a todos los jóvenes a que quieran acercarse y ser parte de los programas que llevamos a cabo desde la subsecretaria de Juventud para que nos puedan encontrar en las redes sociales como subsecretaria de Juventud de Río Cuarto y a través de WhatsApp 3584839615 para la gestión de turnos de documento para inscripciones a algún programa o lo que necesiten cualquiera de esos dos canales están a disposición para que nos puedan contactar en la subsecretaria